Colegas, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí vamos a empezar ya con la clase para no disipar más el tiempo. Yo soy la maestra Rocío Medrano y bueno, por estas semanas vamos a estar, vamos a hacernos compañía mutua. Es importante, por favor, que acá colaboren con la clase y para eso les voy a pedir participación. Participación, de repente si saben alguna, saben la respuesta de alguna de las preguntas, si no han entendido, si tienen dudas o dificultades. Ahorita estamos en sala 4, contándome. Entonces va a ser más fácil la comunicación. Igual, si hay personas que se agregan, ustedes por favor, así seamos un grupo más extenso, tengan la confianza necesaria para participar. Ya los invito a que participen permanentemente. A ver, vamos a empezar. Esta es una clase que estamos haciendo de ascenso para ascenso y nombramiento docente del 2022. Bueno, que sabemos que en realidad va a ser hasta el 2023. Soy la maestra Rocío Medrano, ¿no? Soy de la especialidad de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y bueno, este curso es de esta especialidad también. El tema que vamos a desarrollar, la primera clase que vamos a desarrollar de especialidad es dilema moral y reflexión ética, ¿no? Que comúnmente esta clase se lleva con los estudiantes de cuarto y quinto, pero en realidad lo podemos llevar desde primero. Pero siempre se toca en quinto de secundaria, en cuarto de secundaria. Dilema moral, bueno, vamos nosotros a definir dilema moral, pero también vamos a definir reflexión ética, que en realidad tienen relación, pero no son exactamente lo mismo. A ver, ¿qué es un dilema moral? Un dilema moral es un dilema ético o una pregunta ética. Es un problema de toma de decisiones entre dos imperativos éticos morales posibles. Ninguno de ellos, o sea, la disyuntiva, ninguna de las dos opciones es buena o mala, aceptable o preferible. ¿Ya? Pauta para reconocer un dilema moral es que cualquiera de las dos opciones va a afectar a alguien. Miren, para que ustedes puedan reconocer un dilema moral, recuerden, cualquiera de las dos opciones va a afectar a alguien. Entonces, esa es la forma que ustedes tienen para reconocer automáticamente un dilema moral. Les voy a dar un ejemplo. José, un amistoso estudiante, observa de casualidad que uno de sus mejores amigos sustrae del armario del salón una prueba que la docente va a tomar. Buenas noches. ¿Quién es PC? Cuidado con los audios, por favor. A ver, la docente nota la prueba faltante y conversa individualmente con cada estudiante para esclarecer la situación. José no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. Claro, porque él está en esa disyuntiva de, por un lado, está mi amigo, mi mejor amigo, ¿no? Y cómo traicionarlo. Y por otro lado, está el peso de la verdad, ¿no? Yo sé quién es. Lo delato o no lo delato. La situación anterior, o sea, la situación que les he comentado, muestra un claro ejemplo de dilema moral. Eso es un dilema moral. O sea, cuando una persona está en una disyuntiva, en una situación muy conflictiva. Ya, le vamos a citar otro ejemplo. De repente, un padre de familia, su niña está mal y necesita de urgencia, de urgencia, necesita una cantidad de dinero para una operación que es de vida o muerte. Entonces, está por la calle y ve que a una señora se le cae justo la cantidad de dinero que necesita para la operación de su niña. Entonces, él va a ser un dilema moral si cuando él está en la disyuntiva de, ¿qué hago? ¿Uso ese dinero para salvarle la vida a mi hija o hago lo que realmente es correcto socialmente, ¿no? Al menos socialmente hablando. Ese también es otro ejemplo de dilema moral. Ahora, ¿qué es una reflexión ética? La reflexión ética es una competencia filosófica que implica la observación, la abstracción, la interpretación, la argumentación y la emisión de juicios de valor, perdón, de valor sobre la justificación de una conducta y la diferencia entre actuar por convencimiento y actuar por imposición, por miedo o indiferencia. Pauta para reconocerlo. Reflexionar sobre qué debería hacer una persona en una determinada situación. Esa reflexión debe tener en cuenta las intenciones y las consecuencias de actuar, contar, tomar sin permiso, etcétera, lo ocurrido con las de no hacerlo. En pocas palabras, la reflexión ética es la reflexión o el pensamiento que vamos a tener de manera individual. Esa es la reflexión ética. Hay una relación, sí, pero no es exactamente lo mismo. ¿Hay alguna duda hasta aquí, colegas? Hablen ahora o callen para siempre. Ya pasamos así, rápido, nada más. Maestra, buenas noches. ¿Qué tal, maestra? Espero que me envíe todo esto, ¿no? Lo que usted lo está ahorita demostrando, porque no se ha enviado. Por favor, envíanos para poder, tal vez, leerlo. Bueno, yo la diapositiva también se las voy a enviar, pero lo más importante, no les digo que no lo voy a hacer, ah, ojo, lo voy a enviar, pero lo más importante ya se los envié hace cinco minutos. Y ahí son los ejercicios de este tema. ¿Cómo es que vamos a trabajar? Yo voy a dictar unos cuantos minutos la definición, la teoría del tema, y luego de eso vamos a la parte principal, que es la selección. Bueno, lo que yo he hecho es seleccionar preguntas de nuestra especialidad, de los exámenes anteriores, de estos dos temas. ¿Ya? Y eso sí lo he enviado al grupo, lo tienen. Maestra Lourdes, usted también lo tiene, ¿verdad? Sí, correcto. Ya. Bien, ¿alguna duda con respecto a las definiciones? ¿O alguna pregunta? Profesora, los dilemas morales tienen que ver siempre con una tercera persona involucrada, ¿no es cierto? Mire, en los dilemas morales no es tanto la cantidad de personas, es la disyuntiva en la que se encuentra la persona que está en el centro, la que está viviendo esa situación, ¿me entiende? Ahora, para resolver un dilema moral, se hace una reflexión ética. Y cuando tenemos una reflexión ética, muchas veces nos basamos en cosas impuestas por la sociedad, ¿no? Valores, las conductas o las pautas que la sociedad impone. Entonces, eso también tiene que ver con un dilema moral. Es decir, los dos están interrelacionados, pero no son exactamente lo mismo. La reflexión, mientras que el dilema moral es algo social, la reflexión ética es algo personal, es algo individual. ¿Comprende, maestro, la similitud y la diferencia? Sí, ahí sí comprendo. Solo preguntaba por los dilemas morales, tiene que ver las acciones humanas, ¿no es cierto? Claro. Sí, así es. Gracias, profesora. Ya. Ahora sí, vamos a empezar con los ejercicios. Ya, primero vamos a leer, les doy unos minutitos para que ustedes analicen y cómo es que vamos a ir trabajando. Vamos a descartar y vamos a explicar el por qué estamos descartando. Y al final nos quedamos con la correcta y explicamos también por qué, según nosotros, la respuesta correcta. Ejercicios del dilema moral y reflexión ética. Acá hemos seleccionado 18 ejercicios que son de nuestra especialidad, exámenes anteriores, ¿ya? La primera es una situación. Lee la siguiente situación y responde las preguntas 1 y 2. O sea, hay que acordarnos de esta situación porque con esta situación van a haber dos preguntas. La primera, la situación es, el docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Es decir, Julio, Julio regaló uno de sus juguetes a su amigo, el cual se alegró mucho. Luego de felicitarlo por su acción, la docente le pregunta a Julio por qué lo hizo. Él responde, porque mi papá ahora me tendrá que comprar un juguete nuevo. Ya, otra vez lo vuelvo a leer. El docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Es decir, eso no es algo que está ocurriendo en el salón. Esto es algo que el maestro seguramente como motivación o como parte del proceso de asociación va a leerle a sus estudiantes. Entonces, ¿qué situación les lee a sus estudiantes? Él lee, Julio regaló uno de sus juguetes a sus amigos, el cual se alegró mucho. Luego de felicitarlo por su acción, la docente le pregunta a Julio por qué lo hizo. Y este chico responde, porque ahora mi papá me va a tener que comprar juguetes nuevos. A ver, un ratito vamos a silenciar. ¿Quién está haciendo bulla? Por favor, tengan en cuenta el tema de audios, los audios. A ver, primera pregunta. ¿Por qué la situación presentada es un recurso pertinente para favorecer la reflexión ética? Ya, acá hay tres alternativas. La primera dice, porque muestra que la motivación de toda acción humana es egoísta, lo cual debe ser tomado en cuenta por los estudiantes al reflexionar éticamente. La segunda opción dice, porque constituye un dilema moral, lo cual favorece la reflexión de los estudiantes acerca de los valores contrapuestos en los cursos de acción posible. La tercera opción, o la opción C, dice, porque evidencia las intenciones que motivan una acción, lo cual puede complejizar la consideración ética de los estudiantes que reflexionan sobre esta situación. A ver, analicemos un poquito. Un minutito, ¿les parece bien? Y luego empezamos. Primero, las incorrectas, las que pensamos que se alejan mucho de la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Primero, las que moss reallyan mucho, las que regresan. Es muy, diez metros y las que regresan, las que regresan al weten cœurabilidad. Primero, las que с terminamos de este es el riesgo que nos rebu comincia. Ahora, vamos a repetir a que a nosotros lejamos a ra el final del día, de aquí. Necesitamos de la respuesta. ¿Cuál podría ser la opción más lejana? La A. ¿Por qué podríamos descartar la A? Porque menciona que es egoísta, lo humano. Ya. ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué descartan el hecho de que diga egoísta? Porque no tiene nada que ver con una reflexión ética, señorita, ni contrapone los valores, porque un dilema moral contrapone básicamente dos valores, ¿no? Como en una balanza, digamos. Muy bien, excelente, claro. Acá ya están diciendo que toda acción humana es egoísta. O sea, están definiendo cómo es la motivación. Y eso en realidad no tiene nada que ver con lo que han preguntado, ¿no? Es importante que acá, colegas, ya se me estaba pasando. Acá cuál es la pregunta. ¿Por qué la situación presentada, o sea, la que hemos leído, es un reposo pertinente para favorecer la reflexión ética? O sea, ¿por qué el maestro está usando esto para proponer la reflexión ética? Y a qué están calificando? Porque, según ellos, porque muestra que la motivación de toda acción humana es egoísta. En realidad no responde a la pregunta que están haciendo. No responde, se aleja. ¿Qué otra opción la podríamos descartar? ¿Qué otra opción la podríamos descartar? ¿La B? La B. La B, profesora. ¿Por qué la B? Porque no es un dilema moral el ejemplo que han dado. ¿Por qué no es un dilema moral, maestra? Porque no está contraponiendo dos valores ahí. Ya, muy bien. No es un dilema moral. Como les dije, un dilema moral es una distintiva. Una es cuando tú tienes, ¿no? En tu mente, o sea, hay dos opciones y ninguna de las dos opciones, siempre cualquiera que elijas, cualquiera de las dos opciones que elijas, va a perjudicar a uno de ellos. Entonces, acá no se ve un dilema moral. Por ejemplo, si acá de repente la situación fuera de que el chico ve a su amigo que tiene una necesidad y por el otro lado su papá también está sin trabajo. Ahí podría ser un dilema moral, pero acá no se muestra esto. El chico lo está haciendo porque a él le conviene nada más. Entonces, no es un dilema moral. No hay una distintiva. No contrapone valores, ¿no? Entonces, no. No califica como dilema moral. Muy bien. ¿Y por qué sería la C? Por las intenciones que motivan el accionar del chico. Claro. Los estudiantes reflexionan también, profesora. Excelente. Porque los estudiantes reflexionan sobre esta situación. O sea, acá la palabra que tiene mayor peso es la reflexión. Pero además de eso, hay... Porque también se evidencia intención que motiva una acción. Ya, pero reflexión tiene mucho que ver con la reflexión ética, ¿no? Ya que están hablando de la motivación, que tiene una acción, etcétera. Bueno, vamos a la pregunta dos. La pregunta dos, de acuerdo a la primera situación que hemos leído, ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada? Seguimos con la reflexión ética. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada? Voy a dar una leída y luego les doy unos minutitos para que analicen y vamos descartando. Ah, dice, ¿Qué piensan acerca de la acción de Julio? ¿Por qué cambiaron de opinión sobre la acción de Julio al conocer las motivaciones que tuvo para regalar su juguete? ¿Por qué la cambiaron? En la B dice, ¿Qué creen que sintió el amigo de Julio al recibir el regalo? ¿Por qué? ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones de Julio para regalarle el juguete? ¿Cómo actuarían ustedes? Si, ¿Consideran que fueron egoístas las razones de Julio para regalar su juguete? ¿Por qué? ¿Aconsejarían a Julio para que actúe generosamente en una situación similar? ¿Cómo lo harían? A ver, vamos analizando. ¿Qué? Ustedes me dicen, ¿Cuándo ya están listos? ¿Qué? Colegas, vamos descartando primero. ¿Ya cuál, para ustedes, cuál se aleja a la respuesta? Recuerden que acá lo que queremos es, se supone que el profesor tiene que hacer una intervención, la más pertinente o las preguntas más pertinentes para que los estudiantes, o para que pueda promover en los estudiantes la reflexión ética. ¿Cuál descartamos? ¿Cuál se aleja? La C. La C. La C se aleja. Ya, a ver. ¿Cuál analizamos primero? A ver, por mayoría de votos vamos a analizar primero la B, ¿ya? La pregunta es, ¿qué creen que sintió el amigo de Julio al recibir el regalo? ¿Por qué? ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones de Julio para regalarle el juguete? ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Y qué preguntas invalidan o por qué ustedes invalidan esta opción? ¿Por qué? Porque no hay preguntas que generen reflexión ética ahí. ¿Ninguna? Más que todo hay preguntas para ver cómo se sintió acerca de los sentimientos, ¿no? Ya. Pero reflexión ética no, bueno, yo al menos no lo encuentro, ¿no? En ese. ¿Y cuál es la pregunta menos lejana para promover la reflexión ética? Porque, por ejemplo, yo podría decir que esto promueve la reflexión ética. ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Qué sintió Julio? Si va más, está más relacionado con la empatía que con la reflexión ética. Muy bien, esa es una buena respuesta, ¿ya? Esta última pregunta podría ser que promueva la reflexión ética, ¿no? ¿Cómo actuarían ustedes? Podría ser. Pero en realidad las demás se alejan. Las demás son más bien preguntas orientadas a la empatía, etcétera. Pero no a la reflexión ética. Ahora, la C. ¿Por qué descartan la C? Porque son preguntas disimuladas. Por ejemplo, ahí dicen, ¿no? ¿Consideras que fueron egoístas las razones de Julio? Y él está diciendo que las razones de Julio fueron egoístas, ¿no? Abajo también dice que para que actúe generosamente en una situación similar. O sea, son preguntas disimuladas que no generan lo que es la reflexión ética. Aparte, ¿aconsejarías a Julio para que actúe generosamente? O sea, tú ya más o menos estás predisponiéndolo al estudiante a que lo consigue de determinada manera. Y así no se promueve la reflexión ética, ¿no? La reflexión ética no se va a promover cuando tú lo orientas a qué está mal o si está bien lo que está haciendo. Esa no es la reflexión ética. Ya no hay que confundirnos en los exámenes. Porque a veces, como nos preguntan muchas cosas relacionadas a la empatía, nosotros pensamos que estas son las correctas, ¿no? Mientras más empático es, esa es la que tenemos que marcar. Pero por eso es importante recordar y leer bien las preguntas. En este caso, la reflexión ética no es igual a promover empatía. Ya en cambio, acá en la pregunta, ¿por qué se enmarcan la pregunta A, maestros? ¿Por qué, perdón, por qué se enmarcarían la respuesta A, la opción A? Son puro preguntas de reflexión, señorita. Preguntas de reflexión y preguntas abiertas que permiten que los estudiantes discriminen, ¿no? Que ellos interioricen, piensen según lo que ellos piensan, sienten, según los valores que se han establecido, que ellos practican, etcétera. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué piensan acerca de la acción de Julio? No es que te dice, ¿Julio actuó mal? No. ¿Qué piensan acerca de la acción de Julio? Es una pregunta más abierta, más amplia, donde ellos tienen que analizar. ¿Por qué cambiaron de opinión sobre la acción de Julio al conocer las motivaciones que tuvo para regalar su juguete? Es que acá también es una pregunta abierta, porque el estudiante puede decir, sí, cambió mi opinión, o también puede decir que no. Ahí el estudiante tiene que reflexionar, o sea, ver, ¿no? Recuerden siempre que para que haya reflexión ética, las preguntas son abiertas. No pueden ser conducidas, orientadas. ¿Qué son preguntas orientadas? Si yo, por ejemplo, esta pregunta es recontraorientada. ¿Qué creen que sintió el amigo de Julio al recibir el regalo? ¿O consideran que fue egoísta? ¿Qué aconsejarían a Julio para que actúe generosamente? Son preguntas bien orientadas. No está permitiendo que el estudiante discrimine si hizo bien o mal, si está mal o bien lo que sucedió luego, etcétera. Entonces, eso hay que tener en cuenta, colegas, ¿ya? Eso es para reflexión ética. Lea la siguiente situación y responda las preguntas tres y cuatro. Hay un paréntesis. Yo no he conversado mucho con Giancarlo, con el maestro Giancarlo. ¿Él ha llevado este tema con ustedes ya? ¿Han desarrollado con él este tema? No, señorita. No, no, recién la segunda clase. En la primera clase que han desarrollado. Señorita, para mí es mi primera clase esto. Igual, señorita, para mí igual mi primera clase. Pero van, por lo visto, muy bien, ¿ah? Por buen camino. Yo pensé que ya lo habían desarrollado. En la primera, bueno, una colega ha mencionado que es su segunda clase. En la primera clase, ¿qué te han hecho? Para tenerlo en cuenta y de repente. No, aquí fue también, dilema moral. ¿También? Uy, colega. Y me imagino que con otras preguntas. No, señorita, la verdad es que este tipo de problemas o, perdón, de casos es bastante difícil y confusa, la verdad. Porque al menos en el anterior pregunta yo más optaba por la, estaba entre la A y la C y quizás hubiera marcado la C. Pero ahora que usted nos da estas aclaraciones, ya nos da mayores luces, ¿no? O mayor seguridad en cuanto a marcar. Porque sí hay, para mí hay mucha confusión respecto a este tipo de preguntas. Sí, miren, poco a poco hay que irnos puliendo. De eso se trata. En realidad, si yo he aceptado dictar, no es porque me sobre tiempo. Sino porque para mí es una de las formas también de leer más. Porque el hecho de dictar me obliga a que yo me sienta, a que lea, a que evalúe cuál es correcto, cuál es incorrecto. Luego contraste. Entonces, entre todos, hay que hacer un buen círculo de estudios y hay que pulirnos lo que podamos. Porque, miren, un error común, muy común en estos exámenes, es que nosotros estamos acostumbrados a hacernos lo buenito. O sea, responder, responder en base a lo mejor, ¿no? La empatía. Siempre tenemos en cuenta la empatía. Pero, ojo, cuando es reflexión ética, cuando es dilema moral, sobre todo reflexión ética, no es. No, las respuestas no van orientadas a la empatía. Ya muchos colegas, muchísimos, cometen ese error. Entonces, siempre, siempre, siempre una recomendación es resaltar lo más importante en la lectura o en la pregunta. Bueno, como en este momento no vamos a tener resaltador porque no nos permiten ingresar resaltador, aunque sea lo subrayan, o si ustedes ya tienen más práctica, ténganlo en mente, ¿ya? Pero reflexión ética no tiene que ver con la empatía. Y qué bueno, yo por eso más bien les preguntaba si ustedes ya habían, de repente, ya habían tenido esta clase con Giancarlo. Porque la mayoría ha respondido en base a eso, ¿no? Y han, incluso, han sustentado, han dicho, no, eso tiene que ver más con la empatía. Y qué bien, colegas, qué bueno. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Esta situación que voy a leer tiene que ver con la pregunta 3 y 4, así que súper atentos. A ver, un momentito, voy a ver el chat. Ya, para el maestro Walter también es su primera clase. Bien, dice, en una sesión de aprendizaje, la docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Es decir, no es que haya ocurrido en su clase. Ella está presentando esta situación en su sesión de clase. Lee la maestra. Fernando y Juan son mejores amigos y compañeros de trabajo. Ayer, Juan le dijo a Fernando, estoy preocupado porque hace unos días tomé sin permiso el informe de Lucía. Lo he perdido y no hay más copias. Al menos, estoy seguro de que no me dieron tomarlo. Por favor, no le digas a nadie. O sea, a ver, nuevamente lo vamos a leer. Fernando y Juan son mejores amigos y compañeros de trabajo. Ayer, Juan le dijo a Fernando, es decir, ¿quién tomó el informe? Juan. Juan, ya, y Juan le está contando a Fernando. Estoy preocupado. Ay, no, caramba. Disculpen. Ya. Ahora sí. Estoy preocupado porque hace unos días tomé sin permiso el informe de Lucía. O sea, él ha tomado sin permiso, sin que nadie sepa, el informe de esta chica. Y lo peor es que lo ha perdido y lo peor de lo peor, ya para morirse, es que no hay más copias. Y él se relaja un poquito porque dice, al menos no me han visto, que yo soy el que lo ha agarrado sin permiso. Y le dice a su amigo Fernando, por favor, no le digas a nadie. Hoy Lucía le comenta a su jefe que tiene la sospecha de que una compañera es responsable del hurto del informe. O sea, Lucía piensa que la que tomó ese informe ha sido una compañera hasta ahora en X. No la conocemos. Ya, pero ella le está echando la culpa a otra persona. Ante esta situación, Fernando, que es el amigo de Juan, el que sabe el secreto, piensa, por un lado, que si dice la verdad, podrían despedir a Juan. Quien padece, ay Dios mío, acá está la disyuntiva, aparte de que es su pata, Juan padece de una enfermedad grave y tiene dos hijos pequeños. Y por otro lado, de hecho, está el valor de la verdad. Y además de eso, él cree que sería injusto que culpen a otra persona y otra persona es una de las consecuencias de algo que no hizo. A ver, colegas, todavía sin leer la pregunta, ¿es una reflexión ética, es un dilema moral? Es un dilema moral. Es un dilema moral. Miren, también Juan, perdón, Fernando, está pasando por una reflexión ética. O sea, cuando hay un dilema moral, nosotros pasamos por una reflexión ética. Y ahí nosotros, internamente, individualmente, nosotros analizamos qué está bien, qué está mal, qué hago, qué no hago. Pero esto es un claro ejemplo, cuando hay disyuntivas así, es un claro ejemplo de que hay dilema moral. ¿Ya? Arriba, por ejemplo, ahí hablaban de una reflexión ética. No había, en el caso anterior, no había dilema moral. ¿No? En este de acá de que el chiquito le regala a un niñito su, su, un juguete, ¿no? Su juguete. La profesora le pregunta, ¿por qué le regalas? El niñito le dice, ah, para que me compren uno nuevo. Por ningún lado se ve un dilema moral. Hay reflexión ética, sí hay reflexión ética, pero no hay un dilema moral. En cambio, acá sí hay un dilema moral. ¿Ya? ¿Y cómo hay reflexión ética? No hay reflexión ética. ¿Por qué? ¿Cómo podría haber una reflexión ética en este caso? Porque tiene que elegir, ¿no? Claro, y para que tú elijas, va a haber una reflexión ética, colegas. Entonces, siempre cuando hay un dilema moral, también hay una reflexión ética. Pero no siempre cuando hay una reflexión ética, hay un dilema moral. ¿Ya? Ahora, la pregunta tres. Es, ¿cuál de las siguientes pautas es más pertinente, más pertinente para promover que los estudiantes reflexión ética, ya? Te piden la reflexión ética. Acerca del dilema moral presentado, claro. Lo que han presentado es un dilema moral. Entonces, ¿qué preguntas podría hacer el profesor? ¿O qué pautas? A ver, acá dice, ¿cuál de las siguientes pautas es más pertinente para promover que los estudiantes reflexionen éticamente acerca del dilema moral presentado? Vamos a leer las opciones. Solo son tres opciones. Este es el nombramiento del 2019. La opción A dice, reconozcan cuál de las dos posibles decisiones de Fernando es éticamente válida. Tomen en cuenta que deben explicar por qué solo una de estas se sustenta en valores y normas morales. La opción B dice, identifiquen qué valores y normas morales hay detrás de cada posible decisión de Fernando. En la situación descrita. Pregúntense cuál de estos podría ser más importante y por qué. La opción C dice, expliquen qué podría hacer Fernando para encontrar una solución sin afectar a nadie. Señalen en sus respuestas los valores y normas morales que no han sido consideradas, que no han sido consideradas en el dilema. A ver, vamos a analizar unos, máximo un minutito. Si ustedes tienen la respuesta antes, muchísimo mejor. Prenden su audio nada más. Primero recuerden, marcamos las respuestas más lejanas y explicamos por qué. ¿Por qué son las más lejanas? ¿Por qué las descartamos? Yo descartaría la C, señorita, porque un dilema moral siempre va a afectar a uno de ellos, usted dijo. Entonces, la C para mí se alejaría más. Excelente, la C está recontra mega archi lejana, está en otro continente. Y ahí justamente por lo que dijo la maestra, explique qué podría hacer Fernando para encontrar una solución sin afectar a nadie. Eso es imposible. Siempre va a haber una persona afectada. Ya, ¿cuál más podríamos descartar? La A, señorita. ¿Por qué? ¿Qué dicen los demás maestros? ¿Por qué, colegas? ¿Por qué podríamos descartar la A? A ver, ¿qué dice la maestra Jacqueline? ¿Qué dice la maestra Julia? Lourdes. PC, que no sé quién será. El maestro Walter. ¿Qué dice la maestra Jenny Vidal? Sí, señorita. Por ejemplo, ahí dice, no, reconozcan cuál de las dos posibles decisiones de Fernando es éticamente válido. O sea, los dos son dos valores, solamente que ahora él tiene que reflexionar cuál es el que pesa más, digamos, ¿no? Entonces ahí le va a llevar a una reflexión ética. Según yo, es lo que estoy pensando. Claro, miren, la respuesta A, nosotros la descartaríamos porque acá te dice dos cosas que no deberían de ir. Ya, primero te dice, reconozcan cuál de las dos posibles decisiones de Fernando es éticamente válida. O sea, ¿cuál de las dos? Si te dicen que prácticamente te están dando a elegir, ¿qué significa? Que una de ellas es éticamente válida. Y acá abajo lo reafirman porque dice, tomen en cuenta que deben explicar por qué solo una de estas se sustenta en valores. Y no, cuando hay un dilema moral, las dos se sustentan o en valores o en normas morales. O sea, por eso es que es una disyuntiva, porque las dos tienen un peso social, una carga social, los dos tienen que ver con valores. Por ejemplo, si él apoya a su amigo y se queda callado, de repente lo está haciendo por un valor. ¿Ese valor cuál sería? De repente de la amistad, de la fidelidad, son valores. Si él dice la verdad, no calla lo que su amigo le ha dicho, esa opción también se sustenta en un valor, en una norma moral. Entonces, estamos, recuerden, cuando hay un dilema moral, uno de los dos se ve perjudicado y ambas opciones se van a sustentar en un valor o en una norma moral y o en una norma moral. ¿Ya? Mientras en la B, ¿qué es lo que dice en la B? Porque si marcaríamos la B, ¿qué dice? ¿Por qué nos puede convencer la opción B? Justamente para identificar, señorita, que ahí hay dos valores, ¿no? Dice, identifica qué valores y normas morales hay detrás de cada posible decisión. Y ahí obviamente hay dos valores, uno de repente de la justicia respecto a la chica, el otro respecto a la amistad, la lealtad, la veracidad, etc. Ambos son valores que se contraponen. Claro. Ahora, en un dilema moral tú vas a tomar una decisión en base a lo que para ti pesa más, el valor que pesa más. ¿Ya? Pero eso es otra cosa, no significa que uno de ellos tenga como soporte un valor y el otro no, y el otro sea algo vacío. Siempre van a haber dos valores o normas morales, normas impuestas por la sociedad, siempre se va a sustentar en algo. Por eso es que es un conflicto, porque si fuera entre robar y no robar, es fácil. Robar no se sustenta en ningún valor, ninguna norma moral. Pero si es que va a hacerlo, porque si no, su hija va a morir, su padre va a... Cosas así, entonces ya se va a sustentar en algo. Por eso es que es tan complicado decidir. Entonces, tú no puedes orientar a que esto es correcto, uno de ellos es válido, y las respuestas no vacías. Sí, en las respuestas, y sobre todo si hay reflexión ética, les he dicho que tiene que ser abierto. ¿No? Acá, por ejemplo, la respuesta es saber, identifiquen qué valores y normas morales hay detrás de cada posible decisión. O sea, los dos tienen valores y tienen normas morales. Es algo abierto, ¿no? El maestro va a decir, ¿saben qué? Ustedes analicen y luego expliquen qué valor y qué normas morales sustenta cada decisión que se pueda tomar. No es que elijan una de ellas. No, no es algo cerrado, no es algo orientado, es algo abierto. Y luego dice, pregúntense cuál de estos podría ser más importante y por qué. Esto sí es válido, colegas, porque se supone que hay una balanza y un equilibrio. Y ellos, los estudiantes, tienen que poner... O sea, cuando tú presentas o cuando nosotros hacemos una clase de dilema moral y de reflexión ética, los estudiantes tienen que analizar cuál de las dos opciones, qué valores hay detrás de esas dos opciones. Y en base a sus vivencias, cuál de ellas ellos elegirían y por qué. Y lo tienen que argumentar, ¿ya? Entonces, eso, esto de acá sí es válido siempre y cuando se haya identificado primero los valores, las normas morales que hay detrás de cada situación o de cada decisión que se pueda tomar. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, señorita, está más claro. Ya. Los demás, alguna duda... Gracias, maestra. Muchas gracias por participar. Los demás, alguna duda, avisen, por favor. Ya. Vamos al punto cuatro. Dice, la docente ha pedido a los estudiantes que planteen en un escrito breve sus posturas acerca de qué decisión debería tomar Fernando en la situación presentada. Uno de los estudiantes se acerca a la docente y le muestra un avance de su planteamiento. Fernando no debe acusar a Juan porque acusar a un amigo está mal, ¿ya? Uno de ellos le ha enseñado, le ha mostrado su avance, ¿no? Y ahí la maestra lee que él está apoyando a que Fernando no tiene que contar nada de su amigo, ¿no? Tiene que callar la verdad. ¿Por qué? Porque la amistad para él es fundamental, es importante. Prima, es el valor para el estudiante que prima. ¿Cuál de las siguientes retroalimentaciones de las docentes, ya estamos hablando de la retroalimentación, ya? Es más importante para promover que el estudiante complejice su reflexión ética. Colegas, siempre cuando, o sea, hay temas que son de nuestra especialidad, ¿no? De nuestra especialidad pedagógica o de nuestra especialidad en nuestra área, de PCC. Entonces, la retroalimentación, por ejemplo, es un tema que muchos toman en cuenta en el área pedagógica. Incluso hay preguntas de retroalimentación. Es algo que nosotros debemos de saber, de conocer, porque siempre en los exámenes vienen preguntas de este tema de retroalimentación. Seguramente ya van a desarrollar este tema en conocimientos pedagógicos, porque es algo que deben de saber. Pero acá lo combinan, y esto es algo que tienen así, es bien frecuente en el Ministerio de Educación, ellos combinan dos temas, tres temas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho receno, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes retroalimentaciones de la docente es más pertinente para promover en esos estudiantes una reflexión ética? ¿Ya? ¿Cuál de ellas es más pertinente? A ver, lo voy a leer y luego vamos analizando y vamos a descartar. La opción A dice, es necesaria una reformulación de tu postura, ya que no es correcto que se acuse injustamente a una persona inocente. ¿Has considerado que la justicia y la honestidad son los valores más importantes? B. Veo que has asumido una postura. Sin embargo, me pregunto si has considerado alguna situación en la que se justificaría actuar de forma diferente. ¿Contarías lo que sabes si la persona acusada injustamente fuera, por ejemplo, tu mamá o tu papá? ¿Por qué? La opción C dice, está bien porque lo importante es que cada uno plantee libremente su postura que considere correcta. Pero, ¿qué crees que piensan tus compañeros acerca del dilema? ¿Crees que podremos llegar a un consenso acerca de qué debería hacer Fernando? A ver, analicen colegas. Voy a minimizarlo un poquito. No. Ya, acá estamos en la cuatro. ¿Ya? ¿Ahí pueden verlo, colegas? Sí. Ya. Ya, a ver, ahí están las opciones. Sí. Yo creo que se eliminaría la profesora. Ah, buenísimo. Maestro, buena, buena. ¿Y por qué la de hachazo? ¿Pero por qué descartamos la? Porque le está diciendo que está mal su respuesta ya. No hay una retroalimentación o descubrimiento, se puede decir. Claro, es importante reformular. Es necesaria una reformulación de tu postura. Ya que no es correcto que se acusen justamente a una persona inocente. ¿Cómo vas a hacer una reflexión? Una, perdón. No tiene que ver esto con la reflexión. Esto más bien responde al tema de la retroalimentación. Entonces, no está bien la retroalimentación. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos dos. La reflexión ética, pero también la retroalimentación. Esa no es la retroalimentación por descubrimiento. Entonces, no. No, no, no. No le puedes decir está bien, está mal. No. ¿Ya? Y acá has considerado que la justicia y la honestidad son los valores más importantes? Entonces, tampoco, o sea, si la retroalimentación, colegas, es la elemental, también la reflexión está hasta las patas. No es una reflexión ética. Porque acá le está orientando la maestra. Has considerado que la justicia y la honestidad son los valores más importantes. ¿Qué cosa? Eso no es reflexión ética. Las preguntas para reflexión ética son más generales. No pueden ser tan inducidas. Las que esto está bien, esto pesa más, esto está mal, esto es incorrecto, esto es mejor que lo otro. No, ya le están dando una respuesta. Y eso no va a hacer que los estudiantes reflexionen éticamente. Muy bien, muy bien. Ahora, entre la B y la C, ¿con cuál nos quedamos? ¿A cuál votamos? La C. ¿A la C qué? La votamos. ¿Y por qué votamos a la C? Porque le está diciendo que está bien. Le está diciendo que está bien. Porque lo importante es que cada uno, dice, plantee libremente su postura, ¿no? O sea, le está dando ya una respuesta de está bien, está bien, está bien, una retroalimentación, digamos, elementor. La retroalimentación mediocre. A ver, vamos a la reflexión ética. ¿Qué tal las preguntas de reflexión ética, colega? Miren, las preguntas sobre reflexión ética. Porque ahí, profesora, en la pregunta C, no hay ahí una reflexión ética. ¿Ya por qué? Bueno, yo creo que, porque acá dice, por ejemplo, no lo pregunta él. Le pregunta, dice, ¿qué crees que tus compañeros? Claro, tus compañeros. Porque si hubiera sido a él, ya hubiera estado mejor sustentada. Pero podríamos descartarlo por esto. Porque es una retroalimentación básica, es una retroalimentación elemental. Si vemos una retroalimentación, o sea, si vemos, acá tenemos dos variables o dos temas, colegas. La retroalimentación y la reflexión ética. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, que en la B y la C hay dos buenas preguntas, o preguntas muy buenas para reflexión ética, entonces lo descartamos por lo otro. ¿Ya? Que sería por el tema de la retroalimentación. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. Por eso es importante que ustedes vean qué temas ahí están preguntando. Recuerden que acá están relacionados dos temas. La reflexión ética y también está la retroalimentación. Pero sí, acá también le pregunta sobre sus compañeros. ¿Y la reflexión ética es social o es individual? Personal. Es personal. Muy bien. Entonces, está mal. Y acá, ¿crees que podremos llegar a un consenso acerca de qué debería ser Fernando? No va directo a una pregunta de reflexión ética. Ya podría ser, de repente, como acompañando a otra pregunta. Pero no, pues la otra pregunta hace que el chico analice de qué es lo que piensan los demás. Y no se trata de eso, una reflexión ética. La B, ¿por qué? Sí sería. Esa es una pregunta cierta. Miren, aquí... Retroalimentación. Bien, sí hay retroalimentación. Claro. Retroalimentación por descubrimiento. Veo que has asumido una postura. Eso es como diciendo, bien, has avanzado, has hecho tu trabajo. Sin embargo, me pregunto si has considerado algunas situaciones en la que se justificaría actuar de forma diferente. Contarías lo que sabes, y acá sí hay bastante reflexión ética. Contarías lo que sabes si la persona acosada injustamente fuera, por ejemplo, tu papá o tu mamá. ¿Por qué? ¿Y quién no va a pensar, quién no va a reflexionar éticamente con esta pregunta? ¿Uy, qué haría si ya fuera mi mamá y me callaría? ¿Le haría acaso? Entonces, sí responde a una reflexión ética. Y sí hay una buena retroalimentación. Al menos de las tres opciones es la que mejor ha presentado la retroalimentación y también la que ha presentado mejor pregunta para una reflexión ética. La pregunta cinco. Dice, lea las siguientes situaciones. Situación uno. Cecilia, una trabajadora. Un momentito, por favor. Voy a hacerle son porque no tengo acá la mano. A ver, un minutito. Voy a ponerme mis lentes. Cecilia, una trabajadora de una bodega, está atendiendo clientes en un momento de mucha demanda. Uno de los clientes está comprando varios artículos y lleva mucha prisa. De modo que le pide a Cecilia que se apure con la atención. Sin darse cuenta, el cliente se lleva menos del cambio que le corresponde. Cecilia no sabe si avisarle o no. Es decir, Cecilia se dio cuenta y no sabe si avisarle o no a su cliente. Situación dos. Martín, un servidor público está regresando de una comisión oficial en una movilidad de la institución en la que se desempeña. En el camino, recuerda que a unos kilómetros de la ruta queda una tienda en la que quiere comprar un regalo para su esposa. Martín no sabe si desviara la movilidad de su ruta para poder comprar el regalo o no. Y en la situación tres, dice, Fernando, un empresario está trabajando horas extras en un proyecto. Sabe que el éxito del proyecto beneficiará a sus trabajadores y a sus familias. Pero también recuerda la emoción de su hijo cuando le prometió que asistiría a su representación de teatro de hoy. El tiempo para presentar su proyecto se acaba hoy. O sea, justo el teatro y el proyecto son hoy. Fernando no sabe si asistir a la obra de su hijo o no. A su alojo, nada más. A ver, ¿cuál va a ser la pregunta? Uy, facilito. A partir de lo descrito en cada situación, ¿cuál de ellas constituye un dilema moral? La 1, la... ¿Y por qué? A ver, ¿por qué no sería la situación 1 un dilema moral? La 1 es. ¿Por qué la 1 es maestro un dilema moral? A ver, vamos a analizar. Voy a volver a leerlo. Cecilia, una trabajadora de la bodega, está teniendo clientes en un momento de mucha demanda. O sea, hay un montón de gente en ese momento. Uno de los clientes está comprando bastantes cosas y está recontrapuradito. Entonces, le pide a Cecilia que sea rápida con su atención. Pero este cliente se va con el vuelto que no le corresponde porque su vuelto es menos. Es decir, en realidad, Cecilia le debió de dar más vuelto. Él se ha confundido y se ha ido con menos dinero de lo que le correspondía. Cecilia se ha dado cuenta y no sabe si avisarle o no avisarle. A ver, ¿es un dilema moral o no es un dilema moral? ¿Por qué? No es un dilema moral. No es un dilema moral. Maestro. ¿Por qué no es un dilema moral? ¿Por qué no abarca dos situaciones? ¿Por qué no abarca dos situaciones? Porque depende de ella, de ella. Claro, porque ahí estamos entre el bien y el mal. Y el bien y el mal no es un dilema moral. El bien y el mal, colegas, no es un dilema moral. Acá ella no sabe si mentir o decir la verdad. Si fuera que ella va a mentir porque algo sustentado, por una situación muy complicada, donde de verdad estás pensando, le digo o no le digo, porque si le digo, va a pasar esto. Y si no le digo, va a pasar lo otro. Ahí sí, pues, supongamos que Cecilia se ha confundido, pero justo ella necesitaba ese dinero, porque si no, su amiga tenía a su abuelita en urgencia y justo esos cinco soles le iban a beneficiar a la amiga para que salve la vida a su abuelita. Ahí sí, es tremenda noyuntiva. Ahí sí no sabes qué hacer. Pero en cambio esto simplemente es una mala decisión. Ella puede decidir entre sí y no, lo bueno y lo malo. Es una situación nada más. No es un dilema moral, colegas. No es un dilema moral. Nada. Entonces, situación dos. La situación dos, Martín, un servidor público, está ya. Él está en la movilidad de su trabajo y tiene que comprarle un regalo a su esposa. Y no sabe si usar la movilidad de su trabajo para ir a comprar a su esposa el regalo o hacer lo que corresponde, ¿no? Ir a su trabajo de frente. ¿Es dilema moral o no es dilema moral y por qué? No, no. ¿No? ¿Por qué, maestro? No es dilema moral. Porque acá no hay una disyuntiva de valores. Excelente. Porque él sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, si toma una, si toma, si de repente él quiere desviar el carro de su trabajo, ella sabe que está mal y no hay nada que sustente. No hay ningún, no hay ninguna norma, no hay ningún valor que pueda acreditar o sostener la decisión que él vaya a tomar. Va a ser simplemente una mala decisión. Y ya, Martín, ya, no es un dilema moral. Y en la situación tres, ¿por qué sí es un dilema moral? Hay una disyuntiva. Hay una disyuntiva. ¿Por qué hay dos? De sus trabajadores y de las familias de los trabajadores. Y por otra parte, su hijo, ¿no? Porque él le había prometido que asistiría a su presentación de teatro. Entonces, esto realmente sí es un dilema moral. Muy bien, colegas, nos estamos volviendo expertos en reconocer los dilemas morales. Ya, continuamos. Seis. Una docente desea evaluar si sus estudiantes son capaces de argumentar éticamente frente a un dilema moral. Para ello, les presenta diversas situaciones en las cuales una persona tiene que decidir entre opciones de acción basada en valores o normas contrapuestas. Y les pide que planteen posturas propias sustentadas en razones sobre dicha situación. Siempre recuerden que cuando hablamos de dilema moral o reflexión ética, el maestro va a querer que sus... O sea, primero que evalúen qué valores o qué normas implican si toman ambas decisiones. Cualquiera de los dos hace una pregunta abierta. Y luego de eso, en la clase que tenemos que... O cuando tenemos que desarrollar ese tipo de temas, tenemos que hacer que los estudiantes tengan una postura. Pero una postura nada que... Yo elegiría esto, yo elegiría el otro. No, esa postura tiene que ser sustentada, argumentada. ¿Ya? De eso se trata siempre este tipo de clases que nosotros desarrollamos. Y eso siempre tienen que tener en cuenta porque eso también el Ministerio de Educación lo toma en cuenta en estos exámenes. Nuevamente vamos a darle una lectura a la C. Dice, una docente desea evaluar si sus estudiantes son capaces de argumentar éticamente frente a un dilema moral. O sea, ella les va a presentar un dilema moral y quiere saber si ellos tienen una reflexión ética. ¿Ya? Para ello, les presenta diversas situaciones en las cuales una persona tiene que decidir entre opciones de decisión basada en valores o normas contrapuestas. O sea, ¿qué les va a presentar? Un dilema moral. Muy bien, un dilema... En pocas palabras todo esto dice un dilema moral. Les va a presentar un dilema moral. Excelente. Y les pide que planteen posturas propias. O sea, los chicos, en base a sus vivencias, tienen que presentar una postura propia. Nada que mi amigo, que mis compañeros... No, una postura propia. Sustentada, por supuesto, en razones sobre dichas situaciones. ¿Ya? Ahora la pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa los criterios más pertinentes que se deben considerar para la evaluación de la capacidad de argumentar éticamente? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué criterios se tienen que tomar en cuenta? Ya, a ver. Opción A. Les voy a leer y luego analizamos. Acá sí hay cuatro opciones. Esta pregunta es de las más antiguas. Un del 17. Nombramiento. Opción A. Que los argumentos estén adecuadamente redactados con un correcto uso de conectores lógicos y que estén basados en una cantidad mínima de fuentes de información. Opción B. Que los argumentos consideren los hechos y los distingan de posturas y valoraciones y que sean coherentes con los principios morales que lo fundamentan. Opción C. Que los argumentos sean coherentes con la legislación nacional vigente sobre el tema en debate y que sustenten en documentos jurídicos pertinentes. Opción D. Que los argumentos sean pertinentes para el dilema y que en ellos se citen los textos filosóficos indicados por la docente. A ver, analizamos y luego vamos descartando primero y explicamos por qué. Me avisan cuando estén listos. Yo descarto la A y la C. A ver, colega, ¿por qué descartamos la A? Porque es más de comunicación, me pareciera. ¡No recontra! ¡Excelente, colega! Nada que ver con nuestra área. ¿Nuestra para qué va? Bueno, sí, ¿no? Tenemos que apoyar de todas maneras esas áreas. Los chicos tienen que redactar bien. Tienen que hacer un buen uso de conectores. Pero eso no vamos a evaluar nosotros. No tiene que ver con la evaluación de la capacidad de argumento éticamente. ¡Excelente! ¡Recontra! ¡Mega descartado! A kilómetros, a millas. ¿Cómo nosotros vamos a...? Y ojo, acá te están diciendo que cómo vas a evaluar de manera pertinente esta capacidad. Y la capacidad es argumento éticamente. No es una capacidad de comunicación. Y así fuera otra la pregunta. Si respondiera a una capacidad de comunicación, ahí sí. Pero no, es una capacidad de nuestra área. Y ahí no responde. Muy bien. Otro que descartaríamos... La C. La C, profesor. O la C. La C. ¿Por qué la C? Porque la reflexión ética no tiene nada que ver con documentos donde sustentan, ¿no? Miren, claro. En este caso presentado, ¿no? Exacto. Es que es una reflexión ética. Y ellos primero tienen que dar, se supone, ¿no? Tienen que pensar, analizar en base a lo que ellos creen. Y tienen que argumentar el por qué. Tienen que fundamentarlo. Pero no van a fundamentar en base a la legislación nacional vigente todavía sobre el tema, el debate. Y también que sustenten en documentos jurídicos pertinentes. O sea, nada. Si hacen esto, los chicos de repente puedan desarrollar otra capacidad. Pero no están. Y no responde al tema tampoco. Porque acá el tema es reflexión ética. Y ahí no están reflexionando éticamente. Y ellos están buscando información de la legislación nacional, de los documentos jurídicos, de repente que han existido. Pero eso no es reflexión ética. ¿Ya? ¿Cuál más descartaríamos? La D. Ya, ¿y por qué la D? La D. ¿Por qué solo están citando textos filosóficos? Clicados por la docente. Claro, miren. Hasta aquí que los argumentos sean pertinentes para el dilema. Está muy bien. Los argumentos tienen, o sea, las razones de la postura que ellos tienen deben de ser pertinentes con el dilema. Hasta ahí puede ser. No está mal. Pero ¿qué está mal? Y que en ellos se citen los textos filosóficos indicados por la docente. ¿Por qué nosotros evaluaríamos? Porque, ojo, acá te dice, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa los criterios más pertinentes que se deben de considerar para la evaluación de esta capacidad que se argumenta éticamente? Entonces, ¿por qué nosotros para este tema vamos a evaluar algo o las citas que ellos hagan sobre textos filosóficos? Eso no se evalúa. Entonces, está mal. Aparte, si ellos usan textos filosóficos, significa que no están haciendo la reflexión ética. Porque ya se están guiando de otras cosas, de otras personas, de otros lugares. Y recuerdan que la reflexión ética es algo personal. Ya, colegas. Entonces, no. La D, aunque parece cercana, que de repente nos podría hacer confundir. Maestra, también es porque solo está indicado por la docente. ¿Cómo? ¿Perdón? La docente les va a dar todo ahí. Ya. Claro. Indicados por la docente. Claro. Sí, exacto. Entonces, no, no, no. De hecho, no es reflexión ética. Ya, no tiene que ver con nuestros criterios de evaluación para esta capacidad. O sea, no. Por eso hay que analizarlo bien. En realidad, es una respuesta que podría ser que nos haga dudar. Pero si lo analizamos bien, realmente está bastante lejana la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Y qué dice la B? ¿Por qué la B sí es? Si la marcamos. Porque ellos son los que van a dar los argumentos. Van a distinguir posturas coherentes. Ellos son los que van a dar los argumentos. Muy bien. Van a hacer una valoración. Exacto. ¿Qué es la profesora? Sí, continúe, maestra. Una valoración. Que esta valoración sean coherentes con sus principios morales personales, ¿no? Exacto. Personales. Acá en ningún momento menciona ella. No les da para empezar una orientación. Que esto es correcto. Que esto es incorrecto. Que esto está mejor. ¿Cuál está peor? No les dice nada de eso. Y ella le dice. Lo único que ella va a evaluar es que los argumentos consideren los hechos y los distingan de posturas y valoraciones. Y que sean coherentes con los principios morales que los fundamentan. Y eso está excelente. De esa manera, ella sí podría evaluar esta capacidad. Y sí cumple con la reflexión ética. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente que el docente realice para promover que cada estudiante reflexione éticamente sobre situaciones cotidianas? Entonces, acá, actividades es pertinente para que el docente realice para promover la reflexión ética sobre situaciones cotidianas. Esto también tiene cuatro opciones porque es del 2017. Ya vamos a leerlo uno por uno. Ya. A ver, dice. A. Pedir a los estudiantes que en grupos propongan situaciones de conflicto moral frecuentes en su entorno. Evalúen los posibles cursos de acción en cada situación y elijan una acción basada en los principios y valores morales que hayan discutido y fundamentado. La opción B dice, realizar una exposición en la cual se explica a los estudiantes cuáles son los principios y valores morales más convenientes y se les indique cuáles deben ser incorporados como herramientas de análisis en situaciones de dilema moral para sus vidas o en sus vidas. La opción C. Presentar a los estudiantes una situación cotidiana en la que una persona deba tomar una elección y pedirles que indiquen y justifiquen qué decisión es más ética respecto a los objetivos de dicha persona. D. Solicitar a los estudiantes una investigación individual en la cual cada uno seleccione, describa y analice los principios y valores éticos más importantes planteados en textos filosóficos clásicos. A ver, colegas, recuerden que tiene que ver con la reflexión ética, ¿ya? Van analizando y cuando estén preparados me avisan, ¿cuál descartamos? ¿Cuál es mega lejano? Para mí la A, la B y la D. A ver, la A, vamos a analizar la A. ¿Cuál analizamos primero? ¿Cuál es más lejano? La D, más lejano. La última. Ya, vamos a analizar la D, colegas, ¿ya? A ver, esta, esta, estas opciones sí están, me parece que la otra, la anterior, estaba más sencillito. Me parece que este tiene ligeramente más nivel. A ver, la D dice, solicitar a los estudiantes una investigación individual en la que cada uno nada que, ¿cómo vas a, o sea, vas a pedir a los estudiantes que hagan una investigación? Reflexión, de repente la palabrita individual, como ustedes saben que reflexión ética es individual, te podría confundir, pero ya cuando hacen una investigación no hay reflexión ética, ¿ya? Cuando hacen un análisis, ahí un análisis mental, ahí sí estamos hablando de reflexión ética, pero si hacen una investigación, si buscan esa información, así lo hagan solos, ya no va a haber reflexión ética. Entonces, acá se pierde todo, en la que cada uno seleccione, describa, así cada uno va a seleccione, describa y analice los principios y valores estéticos más importantes planteados en textos filosóficos clásicos, ya no nace de ellos, ya no es lo que ellos creen, su sistema de valores, su sistema de normas morales, etcétera, ya no es. Entonces, en este caso, no hay reflexión ética, no, esta respuesta se aleja. Muy bien, está muy bien descartada. ¿Qué otra opción, colegas, descartamos? La C. A ver, ¿por qué la C? La C dice... Porque el docente presenta la situación. Ah, chévere, maestro, muy bien. O sea, dice, presentar a los estudiantes, ¿what? Presentar a los estudiantes, una situación cotidiana en la que una persona debe tomar una elección, o sea, ella les va a presentar a los estudiantes, ya. Puede ser, ¿no? De repente, una situación cotidiana en la que una persona deba tomar una elección, ya. Hasta ahí, puede ser. De repente, nosotros le podemos presentar a los estudiantes la situación para que ellos analicen. Luego de eso, ella les va a pedir que identifiquen y justifiquen qué decisión es más eficaz respecto a los objetivos de dicha persona. Pero ella también los está orientando y los está limitando. Además, lo ideal es que los estudiantes sean los que presenten las situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, podemos descartarlo por esas dos razones, ¿no? Acá, presentar. Y luego, la decisión más eficaz, un dilema moral que hemos dicho, no puede estar, la profesora no lo puede orientar cuál es la mejor, cuál es la peor. Ellos, después de analizar cada una de las opciones, de repente ahí sí pueden argumentar el porqué. Pero acá ella, así, rapidísimo, les está diciendo ya, ¿y cuál de ellos está bien y cuál de ellos está mal? O sea, los está orientando. No. No, no va por ahí. Entre la A y la B, dice la A. Pedir a los estudiantes que en grupos propongan situaciones de conflicto moral frecuente en su entorno, evaluen las posibles posos de acción en cada situación y elijan una acción basada en los principios y valores morales que hayan discutido y fundamentado. Y en la opción B dice, realizar una exposición en la cual se explique a los estudiantes cuáles son los principios y valores morales más convenientes y se les indique cuáles deben ser incorporados como herramientas de análisis en situaciones de dilema moral en sus vidas. ¿La A? ¿La descartamos? La B. La B. La B. La B descartamos. Ah, la B descartamos. Porque el docente explica. El docente explica a los estudiantes y también les indica lo que deben hacer. Muy bien. Realizar una exposición hasta ahí, bueno, puede ser porque pueden ser los estudiantes, pero acá dice, en la cual se explica. O sea, se entiende que la profesora es la que está haciendo la exposición. Ella les va a explicar a los estudiantes cuáles son los principios y valores más convenientes. ¿Qué? ¿Cómo la profesora va a hacer esto? Ay, sí, definitivamente no va a haber reflexión ética. Porque ella les está diciendo cuáles son los mejores. O sea, los está orientando. ¿Saben qué, chicos? Este valor es más importante que el otro. Y eso no es la reflexión ética. Eso se aleja. Y acá dicen que hay situaciones cotidianas también. No hay ninguna situación. Claro, que se les dice que deben ser incorporadas como herramientas y análisis en situaciones de idioma. Ya. ¿Y la A? ¿Por qué es? Porque se le pide a los estudiantes que ellos propongan las mismas situaciones. Evalúan los cursos de la asociación y la situación. Elijan una acción basada en principios y valores que han fundamentado. Ya. Sí, está bien acá. La verdad es que sí cumple con todos los procesos. Sabemos que la reflexión ética va a partir de cada estudiante. No tiene que ser individual. Pero eso no significa, ojo, acá no hay que confundernos. Eso no significa que este tema no se pueda trabajar en grupos. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? ¿Qué es lo que no se podría hacer? Supongamos que todos nosotros los... A ver, ¿cuántos estamos en sala? Los siete. ¿Ya? Los siete vamos a ser un grupo de estudiantes. Y vamos a hablar... En nuestro tema, la profesora nos va a enseñar reflexión ética. Cuando nos enseñan a nosotros reflexión ética, cada uno de nosotros nos van a hacer preguntas abiertas. Donde cada uno de nosotros tiene que analizar los siete que estamos acá de manera individual. Porque yo voy a tener mi propia forma de pensar, razonar en base a mis vivencias, en base a los valores que me han enseñado en casa, en base a la moral que exista. ¿No? Entonces, cada uno de ustedes también va a tener el mismo análisis. Esa es una reflexión ética, colegas. Y es individual. Pero eso no significa... Entiéndanlo. Eso no significa que no se pueda trabajar en grupo. Porque los siete podríamos trabajar en un mismo grupo, un tema, una situación, y usar o hacer uso de la reflexión ética. Cada uno podrá tener de repente una postura. Y en equipo elegiríamos de repente la postura que tiene mejores argumentos. ¿Ya? Entonces, tienen ustedes que saber eso. Una cosa es que la reflexión ética sea de manera individual, pero eso no significa que no se pueda trabajar en grupos. ¿Se entiende la explicación o no? Señorita, no me quedó claro en esta parte dónde exactamente se puede identificar la reflexión ética. Es que se cumplen todos los procesos de la reflexión ética. Mire, acá dice, primero los chicos van a proponer conflictos morales frecuentes a su entorno. O sea, van a ser de ellos, del grupo, o sea, como que nosotros somos un grupo. La profesora va a hacer que nosotros presentemos situaciones donde haya un conflicto moral. ¿Ya? Que sean situaciones cotidianas. ¿Ya? Luego de eso, nosotros, el equipo de siete profesores que está acá en clase, vamos a evaluar las posibles... ¿Qué pasaría si decidimos esto? ¿Qué pasaría si hacemos esto o lo otro? Se cumple con este paso. Luego de eso, nosotros vamos a ver cuál sería nuestra postura. Pero esta postura va a ser en base a nuestros principios y valores morales. Y luego vamos a discutirlo y a fundamentarlo. Entonces, sí se está cumpliendo todos los pasos de la reflexión ética. ¿Ya, colegas? No se cumpliría si, por ejemplo, acá, en el grupo de siete que somos, yo digo, chicos, ¿ustedes qué cosa piensan? Y yo no voy... Ahí yo no estaría cumpliendo con reflexionar éticamente porque yo no estoy haciendo todo ese proceso de analizar... Luego de analizar los pros y los contras, tomar una postura frente a esta situación. ¿Me entienden, colegas? ¿Se entiende o no se entiende? Si hay alguna duda, háganmelo saber. Colegas. Está bien, amigo. Sí, se entendió entonces. Estamos a siete minutos de que la clase termine. Ya, si no se entiende, avísenme rápido. No dejen pasar mucho tiempo. Ya, vamos a la ocho. Para promover las habilidades relacionadas con la reflexión ética. Reflexión ética. O sea, parece que acá hay una profesora. Romina, una docente de segundo grado, quiere que sus estudiantes reconozcan sus sentimientos morales a través de la identificación de situaciones que les generan pena, culpa y vergüenza. Entonces, sentimientos morales. Sin embargo, una colega de Romina, que también es docente del área de DPSC, no está de acuerdo. ¿Es importante para desarrollar las habilidades relacionadas con la reflexión ética que los estudiantes aprendan a reconocer y reflexionar sobre sus sentimientos morales? ¿Por qué? Ya, miren, aquí habla sobre sentimientos morales y también habla sobre la reflexión ética. ¿Ya? O sea, Romina piensa que es importante para promover una reflexión ética en el salón que los estudiantes reconozcan sus sentimientos morales. Pero la profesora dice que no, que para que haya reflexión ética no es necesario que ellos reconozcan sus sentimientos morales. Entonces, acá la pregunta te dice, ¿tú crees que es importante para que haya una reflexión ética que los estudiantes reconozcan y reflexionen sobre sus sentimientos morales? ¿Tú qué crees, profesor? ¿Por qué? Eso es lo que te pregunto. ¿Ya? Vamos a ver las opciones. La opción A dice sí. La opción B dice sí. La opción C dice no. La opción D dice no. Y la opción A dice sí. Reconocer estos sentimientos debería ser, son fundamentales para aprender a autoevaluar y autorregular los propios comportamientos, evitando lastimar a los otros. La opción B dice sí. Estos sentimientos, aunque son muy humanos, son también negativos y aprender a identificarlos es necesario para poder controlarlos y evitar sentirlos. C dice no. Los sentimientos, aunque son muy humanos, son también negativos y aprender a identificarlos es necesario para poder controlarlos y evitar sentirlos. D dice no. Identificar estos sentimientos afecta negativamente la autoestima e impide que se avance en la construcción de un autoconcepto fundado en la valoración de uno mismo. ¿Cómo la ven? ¿Cuál descartamos? ¿Por qué? ¿Cuál es la más lejana? ¿Cuál podríamos descartar? La de. ¿La de? ¿Por qué la de? Las no, profesora. ¿Y por qué las no? Pero más allá de responder sí, no, sí, no. Primero, véanlo de acá. ¿Cómo se está definiendo? Porque eso es lo más fácil para eliminar. Porque a veces de repente no sabemos si es sí o es no. Pero acá hay algo que hablar. Y nosotros sabemos mucho sobre los sentimientos y sobre las emociones. Y esa es nuestra fuerte, en nuestra especialidad, esa es nuestra fuerte, eso es un tema fácil. ¿Alguna vez ustedes ya han dicho a los chicos que no tienen que sentir esto porque es muy malo y que no debes de reprimirlo? No. Ya, y por eso ¿cuál podríamos eliminar? La de, porque habla de la autoestima. Afecta negativamente la autoestima y impide que se avance en la construcción de un autoconcepto fundado en la valoración de uno mismo. Ya, acá la de dice no, identificar estos sentimientos afectan negativamente la autoestima y impiden que se avance en la construcción de un autoconcepto fundado en la valoración de uno mismo. O sea, identificar estos sentimientos son negativos porque van a afectar al autoconcepto. ¿Tiene relación, tiene coherencia? Se supone que si nosotros nos conocemos, vamos a saber cuáles son nuestros sentimientos y también cuáles son nuestras emociones. Pero si negamos a uno de ellos, ¿cómo vamos a tener autoconcepto? Autoconcepto, no tiene coherencia, no hay relación. Autoconcepto es cuando uno se conoce bien, sabe qué emoción siente, qué sentimiento tiene. Entonces no, no tiene relación, no tiene coherencia ni siquiera. Ya. ¿Cuál más podremos descartar? La fe. ¿Por qué? Si ahí son muy humanos, son también negativos. Claro. Claro, no, imposible, no. Los sentimientos son muy negativos y aprender a identificar los necesarios para poder controlarlos y evitar sentirlos, no, está mal. Jamás en ninguna clase nosotros le podemos decir a los estudiantes que deben de reprimir estos sentimientos o deben de reprimir esas emociones. Una cosa, colegas, es canalizarlo y otra cosa es reprimirlo. Cuando tú reprimes emociones y, peor aún, sentimientos, no te vas a conocer, te vas a hacer daño, probablemente te enfermes incluso. Entonces no, jamás, 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 nosotros ni de las emociones ni de los sentimientos podemos decir eso, que hay que evitar los que son malos, que son negativos. ¿Cuál más podemos eliminar? La B. Claro, aunque son muy humanos, son negativos y aprender a identificar los necesarios para poder controlarlos, ahí podrían ser controlarlos, pero evitar sentirlos tampoco, por dos razones, porque te dice que son negativos los sentimientos y porque te dice que tienes que evitar sentirlos. Y no, ni los sentimientos 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 ni las emociones se reprimen, ningún psicólogo, ningún docente del área, ninguna persona que sepa algo de este tema te va a decir que tienes, que son malos y que hay que reprimirlos o hay que esconderlos o no hay que sentirlos. Eso no, una cosa diferente, eso no, una cosa diferente, como les digo, es canalizarlo. Eso es algo muy diferente. Ahora acá dice, sí, reconocer estos sentimientos es fundamental para aprender a autoevaluar y autorregular los propios comportamientos, evitando lastimar a los otros. Y está excelente, ¿no? Acá dicen dos palabras claves para aprender a autoevaluar y autorregular nuestros comportamientos para no afectar a los demás, ¿ya? Entonces, una última, son las ocho y uno, pero ya unos minutos ya pica, ¿ya? La nueve. Los docentes de quinto grado están trabajando con sus estudiantes la capacidad de reflexionar y argumentar éticamente. Entonces, los docentes, los maestros de quinto grado, de secundaria, están trabajando con sus estudiantes la capacidad de reflexionar y argumentar éticamente. Durante una sesión de aprendizaje se está discutiendo una situación que implica un dilema moral. Nosotros ya somos expertos en reconocer un dilema moral. En este contexto, una estudiante afirmó lo siguiente. Las leyes vigentes en un país son el único criterio para determinar lo bueno y lo malo. Lo legal es siempre moralmente bueno y lo ilegal es siempre moralmente malo. La amplia mayoría de estudiantes se muestra de acuerdo con la afirmación. O sea, los chicos están de acuerdo con lo que dice la amiguita. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más adecuada para generar un otro tema? Conflicto cognitivo sobre la relación entre moralidad y legalidad que los estudiantes han expresado. Recuerden que ahí por ahí mencionan que están frente a un dilema moral. Y el profesor quiere que los estudiantes tengan un conflicto cognitivo y que ellos discriminen o que encuentren la relación también de moralidad y legalidad. Ah, relación. Acá dice relación. Entonces las opciones son las siguientes. Como es del 2017, los antigüitos, antes teníamos cuatro opciones. La opción A dice pedir a los estudiantes que elaboren un organizador gráfico en el cual expliquen el proceso legislativo a través del cual se establecen las leyes a partir de lo señalado en la Constitución Política del Perú. B. Preguntar a los estudiantes por qué están de acuerdo con la afirmación de su compañera y pedirles que brinden ejemplos que demuestren cómo las leyes son el único criterio para determinar lo que es moralmente bueno. C. Pedir a los estudiantes que elaboren una línea de tiempo en la que muestren los eventos más relevantes en el reconocimiento de derecho como el voto femenino y los derechos a los niños y adolescentes en el marco legal nacional. D. Preguntar a los estudiantes si se consideran moralmente buenos castigar con latigazos a un trabajador por no cumplir con su trabajo. Luego preguntarles si en algún momento de la historia fue legal hacer eso y por qué es legal hacerlo hoy. A ver. ¿Cuál de ellos podríamos eliminar? La primera. ¿Por qué? ¿Por qué eliminamos ya? Porque dice que solo elabore un organizador gráfico. Sí, no, qué, o sea, siendo un organizador gráfico, ¿cómo vas a tener un dilema moral? No, 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 no hay lógica. Así nosotros pidiendo a los asesores que hagan un organizador gráfico no vamos a provocar un conflicto cognitivo. Entonces se aleja. Ya, conflicto cognitivo no hay. ¿Ya? Y todavía queda una postura en la cual expliquen el proceso legislativo a través del cual se establecen las leyes a partir de lo señalado. O sea, le está dando la razón a la niñita prácticamente. ¿No? ¿Cómo va a fomentar conflicto cognitivo si está pidiendo un organizador gráfico y está orientando las respuestas a que sí, está bien lo que ha dicho la chica? Entonces, no, descartado. B. Preguntar al... Ah, perdón. ¿Y cuál más descartaríamos? La B me dijeron... La B, la B, la B. La B, ya. Preguntar a los estudiantes por qué están de acuerdo con la afirmación de su compañera y pedirles que brinden ejemplos que muestren cómo las leyes son el único criterio para determinar lo que es moralmente bueno. ¿Y por qué lo descartan? Porque está firmando que la ley es el único criterio para determinarlo. Claro. O sea, le está haciendo caso también al estudiante. Está orientando a los estudiantes a una respuesta. No hay conflicto cognitivo hasta ahora. Acá, la profesora haciendo esta intervención no va a provocar un absoluto conflicto cognitivo. ¿Qué más? La C no tiene nada que ver. La C no tiene nada que ver. Porque la chica le está dando mayor peso a la legalidad. Para ella lo legal es lo correcto y lo ilegal es lo incorrecto. Y lo moral. Hay cosas que son legales, pero son immorales. Perdón. Hay cosas... Claro, hay cosas que son legales y son immorales. Está bien. Sí, está bien. La D. La D. La D. ¿Por qué así sería? Porque la está haciendo reflexionar mismo. Exacto. Acá les dice si castigar a un trabajador con latigazos está bien, está mal. Y entonces, ¿por qué está permitido legalmente? Entonces, acá sí, este sí es correcto. Acá los va a hacer reflexionar, los va a hacer pensar, meditar. Colegas, miren, les voy a dar el secreto de esta clase. ¿Ya? Van a ir repasando. Se los dejo como tareita. Y cuando terminen todo, pero no hagan trampa, van a ver sus respuestas, van a acotejar. Ya está el final de la página. Pero por ahora no vean eso. Háganlo a conciencia. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Gracias, profesora. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.